Bueno, como le estaba comentando al compañero, se comenta mucho su futuro o se discute, pero la realidad es que desde que usted está aquí prácticamente el equipo estaría en Europa. No sé cómo le sienta eso. Si usted quiere seguir la próxima temporada y cómo está, si está a gusto aquí en Sevilla. Yo estoy muy feliz en Sevilla y en el Sevilla, pero yo creo que hay que dejar que las mentes se relajen para pensar las cosas bien. Bueno, no creo que haya más futuro que ese. Dejar que la temporada acabe, dejar que los partidos se den, ojalá se den como se están dando y sumemos a la misma velocidad y que luego las partes todas puedan pensar desde la libertad. Yo creo que aquí a veces han tomado decisiones últimamente desde la productividad, desde el éxito último, etc. Eso a mí no me va. Yo ahí me va el convencimiento. Pero el convencimiento del club y el convencimiento propio también, que existe. A veces solo pensamos que existe una parte y aquí existen las dos partes. Existe el club y existe el entrenador. Entonces, lo que estoy es muy a gusto. Estoy trabajando muy bien. Tenemos un club maravilloso, unos jugadores espléndidos, una dirección muy atenta y con ganas de hacer las cosas bien. Bueno, quedan cinco partidos y luego, desde el convencimiento, se tomarán las decisiones que se tengan que tomar. Pero ahora mismo no hay más futuro que cinco partidos.